¿Qué es la ley europea? Hicimos una encuesta y vimos que no todos los ciudadanos conocían sus derechos como consumidores, los derechos que les da la ley europea. Algunos sí que conocían, pero sí que es verdad que no todos. Y la verdad es que sí que abre un poco las puertas a conocer un poco más. Me parece muy buena idea porque es una forma de que la sociedad se pueda acercar un poco más a través de otros caminos. A los que es más fácil llegar, es más fácil de entender, es algo más didáctico, artístico, o sea que es mucho más interesante. Las exposiciones que propone esta exposición te ayudan en muy poquito tiempo en informarte de esos derechos. Yo he ilustrado el derecho de publicidad veraz y conocía el derecho, pero la campaña también me ha permitido conocer muchos otros y también que no sabía que eran derechos que tú como consumidor también podías reclamar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!